Mis amigos, me encuentro en San Clau, pegadito a la Narcosi, cerquita, cerquita de Lake Nona, en una comunidad que tiene unos townhouses que comienzan en un precio exquisito de los 320 mil dólares. Escúchese bien, un precio de 320 mil dólares y adicionalmente están dando una tasa preferencial de 4.99% y ayuda para sus gastos de cierre de hasta 10 mil dólares. Entonces, son townhouses de oportunidad porque esta es una ubicación privilegiada. Yo quiero que los vean a través de la cámara y si usted quiere más información, se puede comunicar con nosotros al 321-977-2024. Estas son las unidades de townhouses. Son townhouses que no solamente son de bloque en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, lo que los hace estructuralmente más resistentes y de mejor calidad. Están en la Narcosi. La ubicación de estos townhouses es magnífica. Es de las mejores que hay en la Florida Central. Están dando una tasa de interés que comienza en 4.99% y adicionalmente tiene hasta ayuda para los gastos de cierre de 10 mil dólares. Este edificio, en general, fíjense el estacionamiento que tiene. Aquí caben prácticamente seis vehículos. Así que, si usted quiere más información, se comunica con nosotros a Huelty Realty al 321-977-2024.